En una ocasión recibo una llamada en una fundación, Fundación Reintegra, y Fundación Reintegra quería un donativo. Y los recibo en la oficina y me dicen que ellos tienen un tema de prevención al delito y de reinserción social. El problema ya es demasiado grande para únicamente dejárselo al gobierno, siendo que definitivamente es su responsabilidad. Y mi primera reacción fue de rechazo. Lo que dije es, hay tanta necesidad, cáncer, niños, mujeres golpeadas, SIDA. Yo a rehabilitar delincuentes no me hace sentido. Entonces eso nos llevó a tratar de entender y de buscar de qué manera podríamos implementar este pensamiento o esta iniciativa de proyectos productivos dentro de la ciudad. Y así fue que afortunadamente descubrimos a Reintegra que tenía una iniciativa maravillosa que era trabajar con jóvenes que habían delinquido. Reintegra es una institución que tiene por objetivo la prevención social del delito. Esto es que buscamos en los adolescentes y jóvenes generar recursos de protección a ellos para dentro de sus comunidades, de sus familias, de sus grupos sociales tengan mayor protección para las dinámicas del delito. El presidente de la fundación me llama y me dice, quiero que vengas a ver el proyecto. No te voy a pedir dinero, nada más ven a conocernos. Y en una oportunidad fuimos a conocer el proyecto aquí en la colonia Guerrero, en la Ciudad de México. Y el proyecto es espectacular. Contox es una historia brillante, de mucho éxito. ¿Por qué no buscamos cómo preparar a los chicos para que se formen profesionalmente? Que hagan algo que les preditúen más adelante un ingreso. Vamos pensando qué hacer. Y la verdad es que nos pareció un proyecto muy interesante, muy diferente a todo lo demás. Porque la verdad aquí estábamos entrando en terrenos que no conocíamos. Ya era un proyecto que estaba echado a andar. Entonces más bien nos sumamos nosotros a este proyecto. Lo que hicimos fue juntar ambas visiones, es decir, toda la parte de capacitación de Reintegra con la posibilidad de crearlos como microempresarios, que es la aportación de nosotros. Lo que hace Reintegra no lo hace ninguna otra fundación en México. Se comprometen a la reiniciación social de la violación del conflicto con la ley. Primo delincuentes que no tienen un tema de violencia, mano armada. Lo que queríamos y buscábamos era darle una oportunidad a aquellos que probablemente por algo, pues yo te diría que no tan grave, se les había cerrado una puerta. La idea se fue dando que necesitábamos enseñarles algún oficio, que además a ellos les interesara. Pero que además durante la enseñanza del oficio, pues que no fuera nada más, agarras esta camisa y pasa esto y ya quedó orientado. No, más allá hay seguida la intervención. Entonces la labor que hace Reintegra es no noble lo que le sigue. Imagínate el compromiso de la fundación de remitar a una adolescente cortico con la ley. ¡Afuera! Cuando vimos esa realidad, nos fuimos despachos. Nosotros lo que creemos es que todo el mundo tiene solución. Nadie se levanta queriendo ser violento, queriendo cometer un delito. Son muchas las circunstancias que llevan hasta ahí. Y si no le das la mano y no le das una segunda oportunidad cuando se está empezando, entonces sí se convierte en un problema mucho más grande. Que no dependan de alguien más. Que no dependan del que esté o no etiquetado por la sociedad y que diga, ah, este cuate robó, ah, este cuate hizo esto, ¿no? Me han acusado de robo. Me han acusado de que he escondido las cosas. Pero todo el dinero que yo he tenido o todo lo que tengo es mío. Es un joven que va a ser, ya no va a estar en la calle con una pistola cuando salga, sino va a formar parte de la parte social. Entonces, ¿cómo decidimos apoyarnos? En hacer lo que sabemos hacer. Hacerle empresas a grupos vulnerables. Adquieren una confianza nuevamente en sí mismos, se dan cuenta que pueden hacer cosas sin caer en la delincuencia. El chisme, claro, fue buena la experiencia porque, bueno, por serigrafía, también hice un taller de... O sea, yo me endeudé y hice mi propio taller, por ejemplo, con lo que aprendí aquí. Pues, hice mi propio taller. Y la fortaleza al final de nosotros es la parte de integración de grupos vulnerables en la cadena de valor. Ahora ellos nos hacen las playeras que usamos para las campañas ambientales o los temas de voluntariedad. Para TOX, la responsabilidad social es parte de nuestra ordena. Es decir, nosotros entendemos a la responsabilidad social como algo que debe formar parte integral del devenir o de la forma de hacer negocio de la organización. Están creando, están haciendo algo por ellos y por los demás también. Que sea un producto de muy alta calidad, de una comunidad que no tenga la oportunidad de poderlo comercializar, que es lo que tristemente vemos. Nosotros debemos hacer negocio dentro de la sociedad, pero de una manera sustentable y responsable. Y construyendo un mejor futuro para la organización y para la sociedad. Integra me cambió por muchas razones. O sea, me dio herramientas, me dio mi cambio de pensabilidad con las realitaciones, con lo de serigrafía, pues, me ayudó a hacer mi propia empresa. Entre más empresas nos comprometamos en este tipo de ayuda, yo creo que es, sin duda alguna, como tú lo dices, un efecto multiplicador. Yo creo que es una responsabilidad de todos, es decir, del sector privado, del sector público, pues, el tener un futuro como país, y habiendo un futuro como país, entonces hay futuro para las organizaciones. Hay una pata de la mesa que está coja, que es la parte de mostrar el trabajo realizado y que sirva no solo de inspiración, sino también de cómo hacerle. Porque este libro es una mezcla de inspiración a los jóvenes beneficiados y el proyecto en sí, pero también aquellos que quieran hacer una iniciativa, tengan algún marco de referencia para realizarlo. Vamos a seguir desarrollando proyectos y proveedores que puedan atender las necesidades que hoy tenemos como compañía. Creemos que parte de todo lo que hemos hecho es una labor que ayuda a nuestra gente, y lo que queremos es que más empresas también se puedan adherir y puedan entender que con los esfuerzos que hacen terminan ayudando a mucha gente. Es más fácil trabajar dos días y ganarte un peso, pero con el sudor de tus manos, a poderle, a querer subirte a un camión y a lo mejor robarle la vida a una persona que está trabajando y vas a dejar solo a sus hijos. Entonces, este libro tiene esos dos fines, inspirar y enseñarle a otros, porque el tiempo pasa, los todos se olvidan, los proyectos quedan ahí de cierto tamaño y al final el conocimiento se queda en unos cuantos. Este libro lo que pretende es difundir ese conocimiento para que más gente sepa que sí es posible contribuir a tener un mejor México a través de un proyecto que integre a jóvenes vulnerables a la sociedad. Gracias. 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 Gracias.